Este es el resumen semanal de las actividades del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Iniciando esta semana, el lunes 26 de septiembre se dio una de las noticias que más esperó Colombia, la victoria de las Fuerzas Armadas con la firma del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC en Cartagena. El ministro de Defensa además acompañó al presidente Juan Manuel Santos en la citación presidencial de la victoria militar, un evento en el que el presidente reconoció el trabajo de los uniformados por acabar con la guerra. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, participó en el tercer foro de seguridad digital, un simposio internacional sobre seguridad cibernética. Como parte del Plan Democracia para revisar las condiciones de seguridad para las elecciones de este domingo 2 de octubre, el ministro de Defensa visitó Antioquia, Florencia, Cali y Arauca para revisar también la situación de la fuerza pública en estos comicios y en 12 departamentos. También participó en el foro internacional de desafíos del encuentro de la sociedad civil y las fuerzas militares Experiencias de Chile, un evento realizado en Bogotá. Finalmente, el ministro de Defensa acompañó a los comandantes de las fuerzas militares, del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía a recibir la condecoración gran estrella que otorga la principal agremiación turística y hotelera de Colombia, Cotelco. Este reconocimiento se otorgó a los generales de cada fuerza por su inagotable trabajo para alcanzar la paz de Colombia. Toda la información del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía